En el Centro de Formación Profesional Ágape de Usulután se está impartiendo el curso de preparación de comida mexicana, el cual es financiado por INSAFORT y está beneficiando a 20 participantes. Van a ver lo que son las tortas, tacos, burritos, están viendo lo que son los adobos, la salsa, la salsa ranchera de aguacate, chipotle, todo lo que es relacionado a la comida mexicana. Ahorita estamos en el módulo 7 y 8, estamos con lo que son las preparaciones de las tortas mexicanas y las quepas. Estos cursos están orientados en crear competencias en el área culinaria, específicamente en la gastronomía mexicana, y así tener la oportunidad de generar ingresos. Para que el alumno sea capacitado para emprender un negocio o pueda trabajar en alguna venta de comida mexicana. Miguel Rivera es uno de los participantes y dice que estos cursos representan una oportunidad de emprendimiento. Pues tal vez dedicarme un poco a lo que es el negocio de la comida, comercializar comida o también para cocinar en casa, mi familia, amigos o alguna eventualidad que se presente. El beneficio no solo es para los jóvenes, sino también para los mayores de edad que desean capacitarse. Creo que viene a beneficiar a la población en general, porque es a partir de los 16 años creo que uno se puede inscribir hasta los 80 años. Y pues hay personas mayores de edad acá que pues están realizando el curso y pues otras personas también anteriormente lo han realizado. Y las enseñanzas pues son bastante satisfactorias. En un trabajo articulado de INSAFOR y el Centro de Formación Profesional Ágape de Usulután, de forma frecuente se están realizando diversos talleres, los cuales son gratuitos y tienen la finalidad de beneficiar a sus estudiantes con un conocimiento práctico, el cual les puede ayudar para generar ingresos económicos. Con imágenes de Carlos Amaya, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.